Mi nombre es Walquis Cabrera, quiero poner mi caso, estoy pasando por una situación muy difícil, por lo cual me tuve que ir en Yola. Unos vecinos alegando que son los dueños de la casa, sin título, me pusieron un candado en la casa, después que hicieron unos cuantos hoyos en la casa, en una pared, que me hicieron en el medio de la casa, diciendo que era de una persona de al lado del terreno, y vi a la fiscalía. Yo quiero una asesoría de un abogado, porque yo entiendo que el jugado de paz, un juez, es el que da una sentencia para un desalojo, o para intervenir en una casa y poner un candado. Entonces yo, muy difícil mi situación, en base a lo que hicieron conmigo en mi casa, me maltrataron con unos hoyos, un cético en la sala, una trampa de grasa en el cuarto de la niña, nos debataron los trates, nos debataron los trates, agarraron y hicieron lo que hicieron conmigo en mi casa, mientras yo estaba trabajando. No pude tomar otra decisión, que mejor salir de aquí. No fue la mejor, pero me monté en una Yola, cogí mucha lucha, bendí todo mi trates, me quedé sin guía, no iba a ser muy difícil, creo que no íbamos a jugar. Entonces lo devolvimos, no nos dejaron en el mejor sitio, nos dejaron en un brazo de mar. Nos estábamos jugando todito, porque los chalecos nos mandaron a quitárnoslo, para que no callárnoslo preso en la orilla. Porque la marina, si te ve con un chaleco en un sitio que no es bañario, que no es para bañarse, se mete preso porque saben que tú vienes en un viaje ilegal. Entonces, cuando todo el mundo estábamos jugando, la esposa mía, la tuve que sacar, la ayuda de Dios, no fui yo, fue Dios, que nos ayudó a salir de ahí. Llego desbaratado, cansado. Usted sabe cuando uno tiene una tragedia, un accidente, lo que sea, uno busca su rincón, para uno descansar, aunque sea dos días acostado. Cuando llego, que me monto en la guagua sin pasaje y todo, ahí en las Américas. Llego a mi casa con la obra de Dios, encuentro un candado en la puerta de mi casa. Cuando yo dejé la llave a mi mamá de mi casa, mami, cualquier cosa que pase, si hay que velarme aquí, velarme aquí. Si hay que tú quedarte aquí en tu casa, quédate aquí porque yo voy para Puerto Rico y dejé a mi mamá en su casa, a donde ella me dejó a mí vivir, por 44 años. Cuando mi mamá se queda en mi casa, ahí donde nosotros vivimos, en la mañana, ella sale para su residencia con la mente, que si me pasaba algo, volvía para atrás. Porque yo no fui con visa, ni me fui con residencia. Yo sabía cómo me estaba yendo, yo sabía que podía devolverme, o agarrarme preso, o hasta muerto, Dios me libre y me guarde. Era ahí el espacio donde yo tenía que regresar. Por eso ellos lo que hicieron fue, se aprovecharon que yo salí el domingo, 9 de octubre. Ellos vieron que yo salí con una ropa, mandé una cuanta ropa para donde la esposa mía para que me la guardaran allá. Ellos aprovecharon, ah, este se fue. Pusieron el candado en la mañana. El lunes cuando yo llegué, encontré ese candado puesto. Yo tengo los videos, todas las pruebas, todo lo que me hicieron. Yo quiero una ayuda, yo lo perdí todo. vendí todo para irme, como les dije. Cuando llego, encontré ese problema. Ellos le pusieron un candado a la casa. Cuando yo llegué, en la mañana que el viaje no se dio, yo me fui domingo, en la noche. Llego lunes, a la una de la tarde, a mi casa, desbaratado, cansado, todo golpeado, con heridas, de los arrecifres, trauma. El dinero, en el tambay. Y encuentro un candado en mi casa, señores. ¿Qué yo hice? Acedo a romper el candado y a protestar. Salieron la gente del candado, los que lo pusieron, a darme el frente. A decirme que si yo entro para allá, para mi casa, donde yo tengo 44 años, viviendo ahí, pero eso yo quiero una asesoría de un abogado, Félix Porte, me gustaría, el doctor Arisa, Simón, Opperman, una ayuda que me dieran, una asesoría, para yo saber qué yo tengo que hacer. Estoy muy confundido. Yo agarré y salí de mi casa molesto, lleno de odio, y le dije a la persona que porque ellos hicieron eso, que si yo me metía para allá, me iban a meter preso. Pues yo salí y me enfurecí y le dije un par de cosas a la persona. Pero ellos se embalaron para la fiscalía, como tienen un, diría yo, un contubernio con la fiscalía de Villaconsuelo. Pónganme la atención a eso, porque yo soy de Villaconsuelo. Cualquier cosa que me pase a mí, de aquí para adelante, vía fiscalía, yo quiero que tomen eso en cuenta. Yo no soy fichado, nunca he tenido problemas con la policía ni con ninguna institución. Un hombre de trabajo que quiero trabajar. No tengo trabajo, tengo mi niña de siete años, tengo mi esposa. Salí, tal vez no con la mejor decisión, pero me llevaron a tomarla. Cuando agarro y quito el candado, efectivamente, me han metido al esposo de mi mamá preso, porque él estaba protestando también por el candado antes de yo llegar, me metieron a mí también preso cuando yo protesté, alegando que yo amenacé a la persona que puso el candado. Pero, ustedes saben, mi gente, que una gente que llegue con un trauma a su casa, donde nadie nunca le ha dicho que se mude, se pone violento si no lo quieren dejar entrar. Esos son mis derechos, hasta que yo lo pierda. Pues entonces, yo protesté, me metieron preso porque yo dije que amenacé a la persona que le iba a dar. No hay una grabación, no hay una prueba que yo amenacé a esa persona. Estoy traumatizado. Quisiera saber cómo puedo una asesoría conseguir para yo proceder con este caso. Hicieron un cético en la sala de mi casa. Duró tres días de tapado, porque la tapa la hicieron después que hicieron el hoyo, como una maldad para que yo vea la materia fiscal cayendo en la sala de mi casa. En el cuarto de mi hija, vuelvo y repito, hicieron otro hoyo. Me rompieron el piso, mi piso era de cerámica. Ahora es un piso ordinario, común, corriente, de cemento. Me han dañado moralmente. Me dañaron mis emociones porque yo me quería ir para Puerto Rico. porque, ok, yo vivía incómodo, pero me pusieron demasiado difícil. Yo no quiero vivir ahí, excepto que se arregle eso, porque está depurable vivir ahí.